Esta parte es increíble, mirá, un puente. El loco de la casa, mirá, cruzaba ahí. Tenía una isla. Y acá cruzaba su isla. La isla... Acá estuvieron en la isla. Esta es una cascada. Que hoy estaba funcionando. Mirá, esta es la vista. Esta es la vista que yo tenía hoy acá. Acá voy a atardecer, mirá, esta silla. Esta silla. La alta que tenemos es esta. Ahí está la casa. Quinto. Mirá, acá está. Quiñones. Mirá, acá está. Mirá. Viva.